Atentos pinchas, ¿cómo andan amigos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, tercer año consecutivo que jugamos Copas Internacionales. Me parece que tenemos que estar muy felices los hinchas de estudiantes, teniendo en cuenta de dónde venimos, que estábamos haciendo el estadio, que es el cuarto año del estadio nuevo, el Jorge Luis Hirschi, y por tercer año consecutivo vamos a estar en Copas Internacionales, así que tenemos que estar felices. Voy a hacer un repaso de lo que fue la victoria frente a Central Córdoba y algunos detalles de lo que viene en el futuro cercano, así que va a ser un video con mucha información. Primero que nada les pido como siempre que se suscriban, que es gratis, que nos ayuda a seguir creciendo, que están buscando los 10.000 suscriptores, que es importante. Estudiantes, ganó 1-0 frente a Central Córdoba, ganó bien, ganó merecidamente, me parece que se plantó contra un rival, no de fuste, no de jerarquía, pero sí complicado y que le está yendo muy bien en la Copa de la Liga, que se salvó el descenso y que hoy está en puesto de clasificación, o sea que entre los que están jugando esta Copa de la Liga, Copa de la Garcha, pues pésima la organización, bueno, Central Córdoba está ahí y está mejor posicionado que Estudiantes. Ahora bien, yo me quedo con otras causas, ¿no? Primero me alegró mucho que puedan debutar Neuén Benedetti y Fabricio Amato, me encanta que jueguen los pibes y me parece que son dos jugadores que le pueden dar muchos estudiantes y celebro y valoro mucho que el Barba, que Eduardo Domínguez los ponga a los pibes, porque como hablamos todo el año, antes que jueguen los Matías Godoy, todos los jugadores que vengan de afuera, que no terminan rindiendo y tienen un montón de oportunidades, esas oportunidades hay que dárseles a los pibes nuestros, a los que están inferiores, a los que el club año a año pone una inversión enorme en las inferiores, bueno, los pibes tienen que tener su oportunidad y me alegro mucho que Eduardo Domínguez los ponga, porque también la novedad saliente del partido contra Central Córdoba fue que Axel Atum jugó de titular, loco, qué bueno, qué bueno, obviamente podemos discutir si el Barba después hizo bien en sacarlo al pibe y poner a Muñoz, porque después se tuvo que volver a cambiar el esquema, porque se lesionó Santi Núñez, que tiene una molestia, me parece que no pasa más que eso, entonces tuvo que volver a reconfigurar el esquema, y creo que es un poco de cagazo el que muestra Domínguez, y que después termina diciendo en conferencia de prensa que el estudiante se apuró en terminar ciertas jugadas, para la parte negativa podría decir que el uruguayo Méndez tuvo dos situaciones de gol claras, que se terminaba el partido y no las pudo meter, yo creo que volvió a bajar un poco el nivel Mauro Méndez que está sin confianza de cara al arco, pero con este nuevo esquema, con esta nueva dupla, que para mí está cada vez más sólida, porque aparte tengo entendido que se llevan bien por fuera de la cancha, que eso es lo que más me gusta, que todo funcione, y estoy hablando de Guido Marcelo Carrillo y de Benjamín Roleiser, como me escuchan, esta nueva dupla que está naciendo, ya viene hace tiempo trabajándose, porque los jugadores se están haciendo muy amigos, tienen una buena relación, y después eso se traslada a la cancha, entonces, que Benjamín Roleiser le haya tirado un centro espectacular, a Carrillo en la cabeza, gol, listo, se acabó, cuando le ponen una pelota a Carrillo o a Bocelli, como corresponde, es gol, ese es lo que pasa, que nadie le pone esa pelota, y bueno, hoy, el otro día, Benjamín Roleiser, que jugó bárbaro, primero, primero hizo la jugada, dándole una asistencia tremenda, Leo Doi de derecha, y que Leo Doi se la tira atrás, era gol de Axel Toon, que salvó un defensor, y después, el que llega a instancias, para tirarle el centro de vuelta, y es una asistencia clara, es Benjamín Roleiser, obviamente que Carrillo es un tanque, es un 9 que mide 2 metros, tiene una espalda así, pum, fue cabezazo, gol, y adentro, 3 puntos en el bolsillo, de oro, porque, además, nos aseguramos jugar Copas Internacionales, ahora bien, el deseo, como todos sabemos, es jugar la próxima Copa Libertadores, eso está claro, eso está claro, pero se tienen que dar un montón de resultados, por lo que es la tabla anual, después tenés la Copa de la Liga, o la Copa Argentina, hoy, estudiantes, tienen las tres llaves, para llegar a jugar a la Copa Libertadores, el futuro inmediato es la semifinal con Boca, que, si salís campeón de la Copa Argentina, vas automáticamente a la Libertadores, hasta llegando a una final de Copa Argentina, dependiendo de quien llegue del otro lado, por ahí, pueda llegar también, porque, si se libera Cupo, no sé, Defensa y Justicia, o San Lorenzo, llegan por tabla anual, y a la misma forma, están en la final de la Copa Argentina, como estudiante, ponele, y bueno, ahí, se haría otra cosa, pero, en fin, me parece que estudiantes ahora, tiene, tiene en sus manos, la posibilidad de dos partidos determinantes, para lo que va a ser el próximo año, porque tenés el partido contra Boca, que es determinante, determinante, se lesionó Cavani, vamos a ver si va a estar o no, en diez días, podiendo jugar las semifinales, y después tiene Advíncula, que estuvo con la selección, o sea, que uno quiere creer que ese miércoles no va a jugar Advíncula, que hoy hay que decirlo, que es el mejor jugador de Boca, porque es el jugador que hizo los goles importantes en la Libertadores, hasta en la final, empatando el partido y yendo para adelante, después, obviamente, que Boca tiene un equipazo, que tiene a un Menentiel, que está intratable, lo tiene a Rojo, lo tiene a Figal, Paul Fernández, el Colo Barco, bueno, Boca, ya vamos a hablar de Boca, tiene un equipazo, para estudiantes, va a tener que jugar a su límite, a su mejor nivel, para ganarle a Boca, y además, ganarle a Sistema, porque los árbitros, y todo el mundo periodístico, van a querer que gane Boca, porque si Boca no juega la Copa Libertadores el año que viene, es un escándalo, pierden mucha plata, tanto los medios, como la AFA, como el propio club, que encima están en conflicto, porque parece que Macri va en la lista opositora de Riquelme, así que, bueno, tienen un quilombo, los bosteros, terrible, que a nosotros no nos interesa, lo único que pedimos los pinchas es que no nos caguen, no nos caguen, que a llevar, y que el árbitro pase lo más desapercibido posible, y que sea un partido donde estudiantes puedan jugar de la mejor manera, y nos volvamos a casa, con la clasificación a la final de la Copa Argentina. En consecuencia, pinchas, para no hacerlo más largo, la verdad que estoy feliz, y les quiero agradecer a todos los que estuvieron mandando mensajitos en estos últimos días, por qué no salieron los videos, o por qué no hubo un vivo, bueno, nada, pasaron, estuvimos haciendo contenido, y hubo situaciones que no nos permitieron ni grabar, ni hacer un vivo, pero no es que esté pasando algo, nada, seguimos grabando, y todos los días generamos contenido acá en YouTube, o en Instagram, atentos pinchas, lo mismo acá en YouTube, así que seguimos creciendo, no olvides de suscribirte, y sigamos juntos con este estudiantes, que se vienen cosas muy, muy, muy piolas por delante. Les mando un abrazo grande, arriba el pincha, y nos recontamos la próxima. Chau, chau. Chau. Chau.